Oigan, pues, Monterrey Rock, estamos aquí con dos integrantes de una banda súper esperada, Pedro y el Lobo. ¿Cómo están? Muy contentos y muy sacados de onda, la neta. Primero que nada, es la primera vez que tocamos en Monterrey, entonces estamos muy agradecidos del festival. Y segundo que nada, como nunca habíamos venido, no esperábamos nada, entonces... Una banda súper esperada, yo no sé si ustedes estaban enterados, pero bueno, yo tengo varios de mis fancitos. ¿Tienes otros datos? Sí, varios de mis fans me mandaban mensajes, así que, oye, ay, ni el Pedro y el Lobo, de que vas a cantar con ellos, vas a estar con ellos, no sé qué, vas a sacar contenido con ellos. Y yo, pues, no sé. Habrá señales, ¿no? No sé, pero aquí estamos. Oigan, ¿qué sintieron? ¿Cómo vieron a la gente de Monterrey súper cálido? Pues mira, como decía Pablo, o sea, nosotros veníamos como de, güey, vamos a ganarnos el público, así que los que se puedan quedar... Aparte nos pusieron sobre bandas bien chidas, ¿no? Entonces, era bien loco y salir y dar el primer guitarrazo y la gente ya cantando fue como de, volteé a ver a Pablo así con cara de, what the fuck, bro. ¿Qué está pasando? Ajá, entonces, pues, para que nos digas esto de que ya había como banda como esperándonos, impacta mucho, la neta. Sí, eran una banda súper esperada, o sea, yo no sé por qué ustedes lo sabían, pero todos sí sabían. Nos llegó el mail. Nos llegó el mail. Exacto, ese club de fans no nos ha escrito. Es que aquí, pues, el Emo, el nuevo Emo está, es que, pues, resurgiendo un chorro con chavitos de 14, 15, 16 años, o sea, me toca ver a esos chavitos que vinieron acá de que, no, es que no puedo tomar chévere, pero vengo a ver a no sé quién. Y son gente que, pues, bueno, tal vez no les tocó como que la vieja era, o sea, ni siquiera vienen a ver el tributo panda, ¿sabes? Vienen a verlos ustedes, porque ustedes son el nuevo movimiento de todo, ¿no? La nueva chaviza, la nueva escena, sí, 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 sí. ¿Cuál fue su proyecto? Pues, básicamente, para la banda que no sabe, aquí les doy un spoiler, Pablo y yo somos primos. Somos primos. Exacto. Multinstrumentistas y, más que nada, somos productores. La vida, evidentemente, nos llevó a tener una banda y, pues, honestamente, yo crecí escuchando pop punk, Pablo igual y, pues, de una u otra forma, entre muchos más generos que nos comunicamos y que nos hacen lo que estamos haciendo. Entonces, pues, esta es, básicamente, una sinergia de almas que están formando como lo que dos primos entendieron que la música se hace sentir, ¿no? Eso es. Seríamos más, pero, pues, ya nuestros otros primos no tocan, entonces, solo somos dos. Ya se nos acabó la familia, divina. Sí, ya, reclutando familia. Quiero hacerles una pregunta, ¿qué fue, o sea, qué bandas ustedes dicen, a mí me inspiró esta banda a hacer la música que hago hoy? O sea, ahí. Pues, o sea, hoy, hoy, tenemos muchas influencias de Bring Me, ¿no? Bring Me, de Tráeme el Chorizón. Es, es una, es una gran inspiración. Seguimos muy de cerca toda la música que sacan, cómo lo hacen. Este, no sé, otra que se te ocurra. O sea, honestamente, escuchamos mucho, obviamente, del género, pero, por ejemplo, yo le decía al Pablo, güey, al Chile, yo admiro mucho a 21 Pilots, como dos cabrones tienen el control de un escenario tan brusto. Y le dije, güey, deberíamos de hacer como ese pedo, aunque somos dos, pero en el pop-punk. Así como de que, ah, el ir a un show de nosotros sea como ir a cardio, güey, ¿sabes? De que toda la banda salten. Toda la vibra, ¿eh? O sea, tan solo el cómo se ven. Digo, yo pienso que esa es la primera que la gente ve, ¿no? O sea, antes de enamorarse de su música, te tienen que... De la energía que, la energía que transmites. Pues, está chida su vibra, está chida su energía. Y, pues, cuéntenme, ¿qué opinan del Día Libre? No sé si sabían, pero aquí en Monterrey es la primera edición de un festival pop-punk. Es la primera edición del Día Libre. Tuve la confianza y el amor de poder cotorrar con César, que es uno de los encargados de que esto sucediera. Y desde la primera instancia nos dio mucha buena energía, como que eso estaba increíble. Y, como ya dijimos, la neta es que... Ah, ¿quién está diciendo eso, Giovanna? Ay, chetito. Ahorita, ahorita. O sea, principalmente, es como decir, o sea, es el primer festival de Día Libre y es la primera vez que vinimos a Monterrey. Entonces, es un cúmulo de muchas cosas y, pues, creo que es increíble. O sea, realmente, yo solo fui una vez a un Warped Tour en mi vida y me trae el recuerdo así. Cañón. Y, lejos de que sea Monterrey y sea la primera edición, también es nuestro primer festival. O sea, no... Hemos abierto shows, hemos hecho nuestros propios shows, pero nunca nos habían invitado a un festival. Entonces, fue la primera de muchas cosas. Y, bueno, yo lo que le decía a mucha gente es que este, como lo comparaste con el Warped Tour, el Día Libre se siente como una convivencia, ¿no? O sea, como una convivencia de todas las bandas. Digo, la escena de Monterrey, que ya somos... Que ya nos conocemos entre todos, somos los mismos cinco de todos. Ok, ok. Y que viene la escena de la Ciudad de México. De hecho, convivir entre todos, o sea, juntar proyectos. Y veo que, no sé, sube tal banda, con invitado a tal banda, y con invitado a acá, se me hace una vibra genial, como una fiesta. O sea, como una convivencia bien chida. Pues, justo eso es lo que creemos que le faltó a la vieja ola. Como más convivencia entre ellos mismos. O sea, como que esa ola fue muy grande, pero sí sentimos que una de las fallas fue como eso, ¿no? Aceptar que, en vez de vernos como competencia, nos tenemos que ver como colaboración. El, oye, pues vamos a hacer esta rola, vente a mi show, canta conmigo, vamos a producir rolas juntos. Entonces, como que estamos tratando de ser muy unidos. Obviamente, ahorita, más con la escena de Ciudad de México. Creo que, de alguna u otra manera, hemos compartido cosas. Y poco a poco con los de Monterrey. Que les toca ir mucho más ellos a nosotros, que nosotros venir para acá. Y está chido, porque justo lo que tú dices, yo creo que la forma en la que ahora, la nueva ola que le dicen, ¿no? Del punk, rock y el emo, este... Nos hemos enfocado mucho en apoyarnos, ¿no? Y así que, oye, no está difícil si yo te hablo y te digo, vente a mi show y súbete. O sea, a mí no me causa ningún conflicto. Como la vieja ola que antes de que no se apoyen, ¿eh? Que aquí hay sus cosas y hay que ser truza a lo que hacemos. O sea, está chido, ¿no? Creo que al final también lo que hace que esto sea más fácil es que evidentemente, pues, aprendemos del tiempo, ¿no? O sea, como que esas fueron fallas de antes, pero no porque no lo quisieron hacer, sino a lo mejor porque era algo no tan normal. Pero como en la industria, en el mundo, como que últimamente cada vez ves que el rap, el reggaetón y un chingo de géneros, como que empiezan a adoptar este pedo del featuring. Y entonces, como que, pues, se envolvieron todos los demás géneros y levantó mucho como la música hoy en día, creo que del rock, ¿no? Entonces, adoptarlo naturalmente es lo que nos sale y, pues, aquí está el resultado de que está regresando, ¿no? Y, oigan, ¿cuál es el futuro para Pedro y el Lobo? O sea, ¿qué sigue? Ok, pues, lo que sigue para nosotros es hacer nuestro propio show, nuestro show más grande, el 26 de octubre en el Foro La Paz. Entonces, ese será nuestro próximo gran proyecto. Después de eso, a finales de este año, estamos pensando reunirnos para hacer un disco, o sea, para componer, para hacer un disco y sacarlo el siguiente año. Y, pues, bueno, yo sé que son planes muy a futuro, pero creo que más que dar saltos agigantados, estamos trabajando como muy disciplinadamente para ser constantes. No somos un hit así que en TikTok pegó y pum, o sea, ¿no? Pero sí podemos ver cómo va creciendo poco a poco el proyecto, lento, pero seguro. Exacto. Va por ahí. Oigan, pues, me gusta mucho escuchar esto. Los queremos ver más por aquí, por Monterrey. Ojalá sí. O sea, tal vez si no es viniendo a un chorro de shows, pero pues, haciendo dinámicas por acá. La gente acá los quiere mucho, yo lo que he escuchado. Y, pues, bueno, una última cosa que le quieran decir a sus fans que los vinieron a ver y cómo los sintieron y no sé qué le quieran decir. Pues, primero que nada, muchísimas gracias con todo el corazón del mundo por darse el tiempo, ¿no? De poderse dar. De escucharnos. Ajá, de disfrutar y poder pagar por venir a un show, ¿no? Porque sabemos lo que implica sacar de tu cartera y pagar un boleto. O sea, es tiempo de tu vida, de chingarse trabajando, etcétera. Y que lo inviertan en nosotros es muy agradecido. Y, pues, para nosotros, pues, vivimos de ustedes. Evidentemente, la música que hacemos, la hacemos con todo el corazón para que, pues, esta comunidad siga creciendo. Así que, pues, nada, de mucho corazón, gracias por venir. Gracias por todo. Disfrutar con nosotros y estamos impactados. Evidentemente, queremos regresar de que dos horas así va más. Mañana. Ajá, exactamente. Me vale, madres, que hayamos hecho 16 horas en camino. Quiero regresar, ¿sabes? Se vinieron en camioneta. Sí, 4 de la mañana, llegamos a las 10 de la noche. Oigan, vayan a escuchar la música estos chavos. Son súper lindos. Apenas tuve el placer de conocerlos, pero vayan a escucharlos. Y los queremos de regreso aquí en Monterrey. Ojalá, sí. Espero que sea pronto. Y, pues, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente show. Adiós.